Nos ha convocado el fiscal para recibir el informe que proveyó Gendarmería sobre la pericia que efectuara sobre los celulares que secuestraron al círculo íntimo y círculo cercano a Juan Carlos. Vamos a ver si los resultados son positivos, si arrojó elementos relevantes para la causa y cuáles son las medidas que el fiscal va a tomar a partir de ello. Ustedes, como parte de la querella, ¿qué es lo que seguiría después de esto de acuerdo a los resultados que arrojen la pericia de los teléfonos? Una vez que tengamos, si la pericia arrojó resultados positivos, imagino que avanzarán con determinadas medidas, quizás detenciones, allanamientos y demás. Estamos entrando para ver el informe, vamos a ver si el fiscal nos anoticia de alguna medida, en base a eso veremos si ha sido positiva la pesquisa o si vamos a estar con 60 días, ya más de 60 días, descartando la hipótesis de un homicida cercano, que ante esta hipótesis estaríamos ante plazos irrisorios, porque todavía quedarían el resto de las pesquisas y de las pistas abiertas. Así que 60 días para descartar un círculo íntimo, me parece poco plausible e insostenible en el tiempo. Saliendo un poquito de lo que es lo netamente jurídico, ¿cuál es la sensación de la familia a esta altura, como dice usted, ha pasado tanto tiempo y que todavía la situación esté con estas dudas? La familia está muy enojada con la justicia y con justas razones. Cualquiera que ha pasado por el trance que pasó la familia Rojas estaría en esta situación y la justicia le tiene que dar una explicación y pedirle disculpas. Y no solamente eso, sino también encontrar el culpable, el responsable de quien mató a su padre. La familia está esperando eso, no quiere disculpas, quiere el responsable. Y quieren que si tenemos un homicida entre nosotros, que esté en la cárcel.